Bueno, acá el tubo, una gran carrera, domingo en San Juan. La verdad que llegamos en cuarto puesto con un Toyota nuevo. Felicitar a todo el Mackin Park. Un gran trabajo, un gran ritmo en el auto. Se arriesgó un poquito en la carrera, aguantando adentro. Pero bueno, llegamos cuarto y fue positivo para sumar para el campeonato.